Una reunión donde estuvieron los representantes de la firma Aire y también estuvieron representados todos los alcaldes, más o menos estuvieron 18 alcaldes reunidos durante casi toda una mañana analizando todos los pormenores de los anuncios que había hecho la firma Aire con respecto a quitar el servicio de energía en las zonas de no pago. Lo que realmente más tiene impacto en la tarifa de energía son lo que cobran los generadores. Evidentemente nosotros tenemos unas tarifas más altas que el resto de los departamentos del país, mientras en otras partes pagan alrededor de 800 pesos por kilovato y nosotros estamos por encima de 9.150. Entonces esta distancia, esta diferencia, obviamente que tiene que ser soslayada, tiene que ser manejada. También todos los procesos de agilizar los proyectos PRONE, que son los proyectos PRONE, son los que nos permiten la normalización de los barrios y eso de una u otra manera incentivaría el pago de la gente porque ellos verían cómo se mejoraría la calidad del servicio para ellos. Para nosotros es muy importante esta mesa de trabajo con el ministro porque desde la semana pasada hicimos una reunión donde el ministro nos colocó unas tareas de acercarnos a la comunidad, lograr unos acuerdos, buscar un plazo de cesar 10 días, los periodos de continuidad. Le vamos a expresar nuevamente al ministro la urgencia y la necesidad que tenemos que se llegue a feliz término una serie de resoluciones que van a permitir disminuir la tarifa, hablar o ayudarnos con los generadores a buscar una tarifa diferencial para estos sectores más vulnerables. Dos propuestas, una que va encaminada al Ministerio de Minas y Energía y otras, unos compromisos que la empresa de aire asume para poder trabajar a corto, mediano y largo plazo, en las que hemos logrado consolidar para presentar al ministerio, sin duda alguna está la de poder establecer, solicitarle al ministro que sea intermediario ante las generadoras de energía y transportadoras de energía que ponen sin duda alguna el valor y el precio muy por encima de lo que de pronto en el mercado pueda tener el kilovatio. Todos los alcaldes hemos dicho que nosotros no tenemos los recursos para asumir esas deudas, pero lo más importante es buscarle la solución que en 10 días, que ya el próximo 6 de agosto, no se le suspendan los servicios a las personas, porque como yo lo dije ahorita, no estamos tratando con cables ni con máquinas, estamos tratando con familias. Concertar las cosas y poder tener una claridad al respecto para que la comunidad no se vea en la obligación de salir a las calles a protestar.